Estamos en este momento en la localidad del Potrillo, desde las 6 de la mañana estamos acá en plena actividad de vacunación, pero hay equipos que en simultáneo se encuentran en María Cristina, Lote 8, en El Chorro, en Pozo de Masa y en La Rinconada. En La Rinconada. ¿Qué vacunas están aplicando a los pobladores de esa zona? Exactamente, bueno, en lugares donde puede ser de más fácil acceso y transporte estamos haciendo la vacuna Sputnik, como acá en el Potrillo, también en El Chorro y en Pozo de Masa, y en las demás localidades donde están un poco más distantes, estamos aplicando la vacuna de AstraZeneca. ¿Han llegado vacunas de AstraZeneca a Formosa? ¿Cómo dice? ¿Han llegado vacunas de ese laboratorio a Formosa? Son remanentes de Lote que teníamos anteriores y justamente lo que hacemos estratégicamente es planificar, enviar a los lugares más distantes esta vacuna que tienen menor requerimiento de conservación y no son tan estrictas como la Sputnik? Bien, y ahí en el oeste que arrancó ayer y en estos días arrancó esa vacunación, ¿cuántas dosis son las que tienen previsto ya aplicadas y a aplicar en estas horas? Bueno, hasta la fecha ya llevamos aplicadas más de 2.000 dosis en total. La población se acerca tranquila y pausadamente, pero los estamos esperando, estamos hasta las 13 horas. Recordemos que nuestra actividad en la zona comenzó el miércoles pasado, donde estuvimos vacunando a la localidad de Yema, sí, Laguna Yema, de Pozo del Mortero, de Los Chiriguanos y en el otro extremo sobre la ruta 86 a la localidad de La Madrid y de Guadalcázar y de todas sus colonias. El día de ayer jueves estuvimos en la localidad Ingeniero Juárez, en tres instituciones educativas y también un equipo viajó hasta la colonia Misión Pozo del Yacaré y hoy estamos acá en simultáneo en varias instituciones educativas también. Bien, yo estaba viendo esta mañana temprano el monitor de distribución de vacunas del Ministerio de Salud de la Nación y daba cuenta de que hay, entre vacunas distribuidas y vacunas aplicadas, hay una diferencia de casi 30.000 dosis que tendrían en el stock la provincia. O sea, ¿son esos los números y de qué laboratorio corresponden esas dosis? Ya comenzaron a llegar las vacunas de Sinopharm para garantizar la segunda dosis de esta vacuna de todas las personas que recibieron esta vacuna, sí, de Sinopharm, que en su principio se había diferido y postergado por más de tres meses la dosis. Lo concreto es que como llegó al país y fue de público conocimiento, las provincias ya comenzamos a recibir, nosotros ya tenemos en disponibilidad y próximamente vamos a estar programando la segunda dosis de todas estas personas que ahí entran un muy buen número de docentes, también de adultos mayores y personal de salud también. Claro, tengo entendido que se va a hacer, va a ser la primera vez, por lo menos más masivo, la segunda dosis con Sinopharm, atento a que el laboratorio chino dijo que por varios meses no va a mandar vacunas de Sinopharm porque tienen prioridad primero los habitantes de ese país. Efectivamente, recordemos que el contexto mundial se moviliza de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada país, así que lo concreto es que tenemos garantizada la aplicación de la segunda dosis para todas estas personas que habían empezado su esquema con la primera. ¿Cuántas más o menos son? ¿Qué número de estimados? Y rondan las 30.000 dosis aproximadamente, Diego. Así que aquel que se recibió, yo recibí por ejemplo la Sinopharm, la primera dosis. Ese universo de gente tiene garantizado que en los próximos días va a recibir la segunda dosis. Se va a comenzar exactamente, se va a hacer planificar estratégicamente, evaluando quiénes son las personas o los grupos poblacionales de mayor riesgo a los cuales se le aplicó ya esta primera dosis y vamos a comenzar haciéndolos con estas personas y luego vamos a ir avanzando con los de menor riesgo. A ver, ¿el riesgo va a estar dado, como fue la primera etapa, por edades, por años de nacimiento o se va a considerar otros aspectos como pueden ser enfermedades preexistentes también? No, recordemos que enfermedades preexistentes no hemos vacunado todavía, serían factores de riesgo. Nosotros lo que hemos hecho es vacunar por riesgo de exposición y por riesgo epidemiológico. Con seguridad seguramente vamos a comenzar con las personas adultas mayores que tienen esta primera dosis y que son los que están en verdadero riesgo en este momento. ¿Y son más o menos unas 30.000, me dice usted, más o menos? No, 30.000 lo componen también el grupo docente que ha vacunado y también un número reducido de personal de salud. Bien. Mucha gente, cuando se aplicó la primera dosis de la Sputnik, de la vacuna rusa, les habían establecido en el... le habían dicho, bueno, de tal fecha venga a aplicarse la segunda. Mucha gente se quedó con esa información y el gobierno, tanto nacional como el provincial, dijo la segunda dosis de lo que es la Sputnik se va a demorar un poco más. ¿Qué se sabe al respecto, Arroyo? Bueno, efectivamente, recordemos, Diego, que fue de público conocimiento y está de acceso público en la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde todas las jurisdicciones hemos sido notificadas formalmente con el memorándum del 25 de marzo pasado, donde con acuerdo entre las 24 jurisdicciones y el Ministerio de Salud de la Nación, se acordaba que para todas las dosis, todas las dosis de todas las vacunas, se diferían como mínimo tres meses con el objetivo de llegar a muchas más personas con al menos una dosis y estas personas ya 14 días después ya tienen cierto número de anticuerpos circulantes que van a ser protectores. La respuesta que tenemos para eso ya la hemos recibido y la hemos dado a conocer que próximamente ya vamos a empezar con las segundas dosis de Sinopharm y estamos a la espera de que el laboratorio ruso Gamaleya comience la distribución a nivel mundial a los países a los cuales ya entregó un buen número de primeras dosis, comiencen a hacerlo con la segunda también. Alicia, ¿alguna consulta para la licenciada Arroyo? Sí, buen día, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alicia? Buen día. Bien. Bueno, sí, la consulta es de cuándo estaría programados, ¿a partir de cuándo y de qué forma sería para aquellas personas que se ha ampliado la cantidad de personas que puedan recibir la vacuna del coronavirus? Estoy hablando de personas diabéticas y personas que padecen algún tipo de enfermedad. Hay una lista larga que, bueno, se anunció a nivel nacional. Efectivamente, fue de público conocimiento la semana, ahora en el transcurso de esta semana, la ampliación de los grupos poblacionales a los cuales va a estar dirigida la campaña de vacunación. Nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Humano, pero en conjunto el Consejo de Atención Integral del COVID-19, doctor Enrique Servian, está elaborando con sus especialistas cuáles son los grupos más vulnerables de estos factores de riesgo con los cuales se comenzaría a vacunar en la medida que vayamos recibiendo las dosis correspondientes. Ahí ya no sería por edad, sino se abriría un registro, como se dijo oportunamente, o ustedes ya saben quiénes son los que tienen síndrome de Down, diabetes, hipertensión, ese grado, alguna inmuno de... Efectivamente, hay cuestiones médicas, hay cuestiones epidemiológicas que son más que evidentes y otras en las cuales se va a requerir seguramente algún tipo de documentación o constancia para certificar que pertenece verdaderamente a estos factores de riesgo. Sí, en este momento nos encontramos trabajando para evaluar cuál va a ser la estrategia más efectiva y más rápida para llegar a cada grupo en particular. ¿Sí? ¿Recuerden que son grupos...? Sí, lo escucho, lo escucho, digo, termine. Sí, recordemos que algunos son grupos pequeños y bien reducidos e identificables, como todas las personas trasplantadas, por ejemplo. Claro. Como todas las personas inmunosuprimidas por cualquier evento factor, como todos los oncológicos en tratamiento, y así los grupos pequeños que son más fácil de encontrarlos y de ubicarlos y después ya, por ejemplo, en un gran universo que lo componen los diabéticos, las personas hipertensas, los cardiópatas... Por eso, pero la idea sería que la gente se inscriba en algún registro online o ustedes harían una convocatoria y cada uno después tendrá que preguntar o ir ese día con algún certificado que acredite su enfermedad. Podría ser una de las dos modalidades o podrían ser ambas modalidades. Lo concreto es que aún inscribiéndose, la persona al momento de acudir a la vacunación seguramente se le va a requerir alguna constancia o no de que se encuentra en el grupo poblacional para el cual se inscribió. Bien. Acá me están preguntando a los oyentes, ¿qué pasa con la vacuna de la India, la COVID-sheet, que también se aplicó en Formosa? ¿Si hay posibilidad de segunda dosis en el corto plazo para esa gente que recibió la primera de ese laboratorio? Bueno, recordemos que la vacuna de Covizil es la homónima de la vacuna de AstraZeneca. Ah, es lo mismo, sería. Exactamente. Es el mismo laboratorio productor, es la misma formulación de la vacuna. De hecho, todas las personas que recibieron Covizil al momento de recibir su segunda dosis pueden recibir la Covizil o pueden recibir tranquilamente la vacuna de AstraZeneca. Ah, está bien. Sería homónimo, digamos, el drogo. Es exactamente homónimo. Sería igual. Es la misma droga, la misma presentación. Es como cuando yo tomo un ibuprofeno de una marca y después tomo un ibuprofeno de otra marca, pero la composición, la fórmula es exactamente la misma. Bien. Por último, de mi parte, licenciado, con respecto a la vacunación antiripal que se está en pleno desarrollo, ¿existiría la posibilidad de ampliar a la cantidad de personas a aplicarse? Sí, efectivamente. Que justamente hoy son los adultos de 70 años, las embarazadas, postpartos y los niños de 6 a 24 meses. ¿Se podría ampliar? Sí, así es, Alicia. Desde la semana próxima se van a poder vacunar todos los mayores de 65, ¿sí? Ah. En adelante y también las personas que pertenezcan a factores de riesgo, siempre y cuando comprobando la constancia de que padece la enfermedad, el diagnóstico médico y en esta situación también para facilitar que una persona, supongamos que sea asmática o que sea diabética y que quizá no consiguió el turno con el doctor para que le dé la indicación médica, presentando la cajita del medicamento que toma más el carnecito de vacuna que también con la semana, la del año pasado ya recibió, va a ser ya suficiente para tener acreditada recibir este año también. Sí, qué bueno. Muy bien. Así que bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue la cuestión. La idea es, Arroyo no sé si nos puede precisar esto, focalizar vacunación en los lugares donde está en los próximos días, digo, más compleja la situación sanitaria, por ejemplo, Capital o Clorinda o otras localidades donde se dispararon los números de casos. Efectivamente, seguramente el Consejo lo está evaluando permanentemente según el contexto epidemiológico y la realidad de cada ciudad o de cada región de la provincia donde tenemos distintos comportamientos de la enfermedad según la localidad. Lo concreto es, Diego y Alicia, permítanme por favor recordar a la población que todos los que vayan a recibir la vacuna antigripal o cualquiera de las vacunas de calendario, ya sea la neumococco o cualquier otra vacuna, tienen que asegurarse de que hayan pasado como mínimo 14 días de la vacuna de COVID si es el caso de una persona que ya recibió alguna vacuna de COVID. Bien. Y de consulta porque, bueno, seguramente cuando arranquen con esta dosis de Sinopharma, esos 30.000 personas que estarían contempladas, la persona que ya reciba la segunda dosis, ¿sí? Va a lograr, estiman ustedes, mayores, podemos decir, libertades en este contexto de restricciones de circulación, atento con cuestiones, bueno, justamente que va a tener mayor defensa, mayor cantidad de anticuerpos, el hecho de tener el esquema de vacuna anticoronavirus completo, ¿le va a permitir a esa persona tener más libertad? Recordemos, Diego, que ninguna de las dosis de ninguna de las vacunas que se encuentran actualmente utilizando en el mundo, no solamente en la Argentina ni en Formosa, ofrecen una protección de prevención del 100%. Exacto, sí. Las personas que ya hemos recibido, como en mi caso ya hace más de dos meses, me apliqué la segunda dosis de la vacuna que recibí primera, sigo cumpliendo con los requerimientos y los requisitos, no dejo de usar el balbijo bajo el punto. No, obviamente que no, eso, yo creo que eso es, la gente ya lo tiene incorporado. Tal cual, porque la vacuna no va a evitar que la persona tenga contacto con el virus, ¿sí? Es más, va a tener contacto con el virus si no se cuida y puede contagiar y transmitir seguramente en un reducido porcentaje comparado con otra persona no vacunada. Bien. Sí, porque el objetivo de la vacunación es reducir las complicaciones, las internaciones y la muerte, no la enfermedad. Yo creo que esto es motivo de evaluación del consejo para ver si va a ser requisito en cuanto a alguna actividad que quiera realizar esta persona ya con las dos dosis, teniendo en cuenta siempre y cuando el contexto epidemiológico real de cada localidad. Y está previsto, o lo analizan en el ámbito de salud pública, el hecho de, terminado en algunas personas, como en el caso suyo, como son los, usted se vacunó porque es parte del equipo de salud pública, como docentes, policías que han tenido ya las dos dosis o estas que se van a aplicar de Sinopharm. A empezar a hacer algo que está previsto, por lo menos en la página web de la provincia está, el estudio de anticuerpos, ver qué nivel de inmunizaciones se logra con, ya sea, la Sputnik, la Sinopharm, la AstraZeneca, ver a aquellas personas que ya tienen las dosis, hacer un relevamiento de anticuerpos en esos individuos. Sí, Diego, de hecho está en funcionamiento ya hace más de dos meses un estudio que lo está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Humano, seleccionando a personas que han recibido la primera, antes de la primera, con la primera, después de la primera, con la segunda y después de la segunda dosis, específicamente de la vacuna Sputnik, se encuentra haciendo un estudio de la provincia, así que está avanzando y vamos a tener los resultados seguramente próximamente, pero lo está realizando, lo está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Humano con un equipo de infectólogos, de médicos clínicos, de bioquímicos. Es una información clave esa, saber cómo se va logrando, si se logra, esperemos que sí, la inmunidad de la comunidad. Efectivamente, cómo se comporta en realidad la vacuna en cada individuo, porque recordemos que al ser todo diferente podemos tener una carga de anticuerpos o una respuesta inmunológica, algunos van a responder de alguna manera mayor y otras de una manera reducida. Y en el caso, y me extiendo un poquito, en el caso de que esa respuesta no sea la esperada, digamos que esa persona que tiene las dos dosis y el nivel de inmunización de anticuerpos no es suficiente, ¿hay previsto algún plan de contingencia en esos casos, cómo tratar con otro tipo de medicación a esa persona o para que justamente logre ese nivel de anticuerpos que le permita quizás encarar la enfermedad de otra manera? Efectivamente, recordemos que naturalmente el sistema inmunológico, como todas las células del cuerpo, sufren el proceso de envejecimiento y nuestros adultos mayores seguramente tienen una respuesta a la vacuna comparada con otras poblaciones de menor edad y sin factores de riesgo pueden tener distintamente otro tipo de respuesta inmunológica. Hasta el momento no hay concretamente una recomendación o una indicación de cómo seguir procediendo más que cuidándonos entre todos, porque recordemos que así como la enfermedad es nueva, tiene poco más de un año, también todas las vacunas lo son. Bien. La última que le hago, ayer nos llamó un oyente y dijo que se fue a vacunar ahí contra la antigripal y no lo vacunaron porque le dijeron que se había vencido una partida de vacunas antigripales. ¿Puede haber ocurrido eso, Arroyo? En nuestros vacunatorios, no porque todas las vacunas que se encuentran distribuidas son de la cepa 2021 que tienen vencimiento como mínimo diciembre de este año. Ah, bueno, está claro. Arroyo, como siempre, muy amable y muy claro sus conceptos. Gracias por atender la radio.